Hola, ¿qué tal? Hola, bienvenidos y bienvenidas a Vivir Mejor, la telerevista de salud de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy nos encontramos en la Organización para Estudios Tropicales. A ustedes les estaremos acompañando mi compañero Saúl Aguilar. Hola, Fabiola. ¿Cómo estás, Saúl? Muy bien. Y su servidora, Fabiola Fernández. Fabiola, hoy vamos a conversar sobre un tema que no sé si has escuchado la palabra afasia. Creo que no. Bueno, hoy vamos a compartir con ustedes en qué consiste, qué se origina, quiénes son los profesionales que se encargan de valorar la recuperación de esto. Bueno, y para ello nuestra invitada es la señora Karen Villavicencio. Ella es terapeuta de lenguaje, habla y voz. Bienvenida a Vivir Mejor. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Además que es de las primeras terapeutas que trabajó en el país, en esta área, con adultos mayores, ¿cierto? Sí, señor. Muchísimas gracias, bienvenida al programa. A ustedes, como les digo. Tal vez yo quisiera comenzar preguntando, pues, la pregunta del millón. ¿Qué es? ¿Qué entendemos por afasia? Vamos a ver. La afasia es ese proceso que resulta de que yo pierdo ya sea mi lenguaje, la capacidad de comprender lo que me están diciendo a través del lenguaje o de expresarme a través del lenguaje oral cuando me ha pasado algo a nivel de mi cerebro. O sea, ya es un lenguaje adquirido y me llevé un golpe, un traumatismo. Tuve lo que se conoce comúnmente como un derrame cerebral, un evento cerebrovascular, en donde una parte de mi cerebro dejó de recibir oxígeno. Entonces, las neuronas son medias vagas, son sumamente delicaditas y si no tienen oxígeno, se nos mueren. Entonces, al morirse, dejan de hacer la función para las que estaban programadas. Además, el lenguaje es sumamente complicado. Antes se creía que un lado del lenguaje y otro lado motor, pero poco a poco con los estudios se ha demostrado que todo el cerebro trabaja coordinado para poder hacer esto que estamos haciendo ahorita, expresarnos, comprendernos. Si algo falla ahí, dicen a presentar una serie de síntomas que van a afectar ese proceso comunicativo. Entonces, por eso se habla de síndrome afásico, porque las características son muy variantes entre las personas, a pesar de que tal vez sufrieron la misma condición. Entonces, es la incapacidad para hablar y para comprender. Depende de donde se me haya dado la lesión. Por eso se habla de síndrome, las características son muy diferentes. De hecho, hacer una pregunta, ¿en qué parte del cerebro? Tradicionalmente, se dice que el lado izquierdo implica el lenguaje, el lado derecho y la parte motriz. Pero ambos trabajan coordinado, como les decía ahora. Por ejemplo, hay tipos de afasia en donde yo lo que no puedo es decir que eso se llama chaleco o que eso se llama saco. Entonces, empiezo, yo sé, yo sé cómo se llama esto, pero no lo puedo decir. Y comprendo todo lo demás. Hay otros en donde usted me está hablando y me está hablando en chino porque no entiendo absolutamente nada. O cuando yo quiero hablar, lo que me sale son, bueno, sílabos sin sentido. Entonces, varía mucho de personas resonan. O sea, es todo un abanico de expresiones sintomáticas. Exacto. ¿Tartamudear, por ejemplo, es un síntoma de la afasia? No, más que bloqueos, ya sea tónicos o clónicos. Tónicos que me quede como... Como encrochado. Lo que se conoce como exactamente, cacareo. Y no, no puedo lo hacer. No es tanto un proceso de afasia. Lo que sucede cuando la persona se queda así es porque en el momento en que va a hablar, pueden ocurrir dos cosas. Uno, no sé la palabra que sigue. No la puedo producir. Se me quedó, se llama fenómeno punta de lengua. No puedo decirlo, entonces me desespero porque esto es tan común. Eso se llama sillón. Yo lo siento acá, pero no lo puedo decir. Entonces, me quedo pegada. Y el otro es de que mis comandos motrices, la orden de que sale de mi cerebro para decirle a esto, muévase, no se está produciendo bien. O no del todo lo puedo hacer. Entonces, me quedo sin poder emitirlo. Pero, a ver, el trastorno es un trastorno cognitivo, no es un trastorno motor. No. Porque la gente puede comer bien, por ejemplo. No necesariamente. No es cognitivo porque yo no estoy perdiendo, no hay una relación con reto cognitivo, lo que se conocía como retardo mental. Sino que las zonas propias del lenguaje, ya sea para producirlo o para comprenderlo, se vieron afectados porque hubo un daño cerebral. Entonces, dependiendo del grado, de la magnitud del daño, se me pudieron haber afectado, además, los patrones motrices para la deglución. Entonces, por ejemplo, hay algo que se llama praxia. Yo puedo saber que esto es una cuchara. O sea, yo salí del proceso, sé que esto es una cuchara, pero no sé cómo se utiliza. No puedo hacer esto y llevármelo a la boca. O a nivel ya de lo que son pares craneales que me salen de la zona posterior, que han afectado los músculos, entonces no puedo masticar bien, no puedo deglutir bien. Por eso es que el tratamiento a nivel de afasia es muy integral. Tiene que verse comprensión, tiene que verse expresión oral, tiene que verse la parte deglutoria, la parte de las praxes, el poder ejecutar movimientos, no solo con otro objeto, sino conmigo mismo. Si yo quiero rascarme una pierna, hay un comando en mi cerebro que dice, bueno, baje la mano y se rasca. O si quiero peinarme o alisarme el pelo, hay un comando que me dice, hágalo. El hecho de que yo pueda planear cómo se mueve mi lengua para decir una expresión, es también otro comando motor. Y si eso se me afecta, indudablemente no voy a poder expresarme, pero porque está dañado ese comando motor. Karen, ya para cerrar este bloque, ¿existen tipos de afasia y niveles de gravedad? Más que niveles, tipos de afasia. La literatura nos habla de diferentes, a veces 7, a veces 14, a veces 9, dependiendo de los diferentes autores que usted siga, de acuerdo a donde está la lesión. Entonces, bueno, está la, por ejemplo, afasia de broca. Se dañó la parte parietofrontal, entonces la parte motriz, usted comprende, pero no puede expresarlo, digamos en términos muy sencillos. Se me dañó la parte temporal, entonces no comprendo, sí expreso, sí expreso, sí expreso, pero no comprendo, que es una afasia de Wernicke, y así sucesivamente. Pero actualmente no se puede decir, ah, es que porque ahí está la lesión, es este tipo de afasia, ¿no? Porque se pueden mezclar diferentes características de una, se me mezclan con las otras. Por eso la atención y la evaluación y la posterior atención es sumamente individualizada, es de acuerdo a las características que está presentando el paciente una vez que se recupera. Y a nivel, digamos, de práctica nacional, tenemos una pequeña dificultad. Yo me acuerdo hace poquitos años, porque sigo muchos, me estoy echando tierra yo, nos decían, 24 horas después, de que usted ya está sin peligro de muerte, ¿ok? Ya usted lo estabilizaron, está en el hospital, lo ideal es que empiece el proceso terapéutico, una vez que usted ya despertó, 24 horas, empieza el proceso. Acá a veces nos han dado seis meses, un año, a mí me llegó un paciente una vez con 12 años de haber sufrido el evento cerebrovascular. Imagínense la cantidad de dificultades que estaba presentando esa persona y el proceso, el pronóstico terapéutico, y no es lo mismo a 24 horas que tantos años después. Exactamente. Por eso es tan importante la concientización, que las personas sepan que hay una opción, que hay cómo trabajarlo y cómo. Y que entre más rápido, mejor. Exactamente. Karen, es necesario hacer una primera pausa. Ya regresamos, quédese con nosotros con más de Vivir Mejor. Continuamos en su telerevista Vivir Mejor, el día de hoy compartiendo con ustedes el tema de la afasia. Para esto nos acompaña la señora Karen Villavicencio, quien es terapeuta del lenguaje, habla y voz. Karen, la afasia es permanente. Ok. La lesión muchas veces es permanente, ahí se puede disminuir de acuerdo a los medicamentos, ya sea la parte, digamos, médica. La sintomatología que nos da la afasia es lo que nosotros trabajamos. El hecho de que la persona pueda volver a adquirir una forma de comunicación, que pueda volver a comprender lo que le están indicando, lo que le están diciendo, que pueda volver a hablar. Entonces, no se habla de que el daño es permanente porque si no, no tendríamos trabajo. ¿Y para qué voy a intervenir terapéuticamente si la persona no va a avanzar? Entonces, lo que se busca es lograr mejorar la calidad de vida comunicativa, tanto del paciente como de su entorno familiar, social y laboral, porque al hablar de afasia no solo está afectado el paciente, se afectan relaciones, se afecta trabajo, se afecta el poder. Poder, exactamente, vivir el día a día. Entonces, lo que se busca es una mayor calidad de vida. Eso le iba a preguntar, Karen. Yo sé que, bueno, me imagino que consecuencias, producto de la afasia va a haber muchas, pero en su experiencia clínica, ¿cuáles son las consecuencias más significativas o las que con mayor frecuencia se notan? Por ejemplo, en los adultos que yo he tenido, lo que más les desespera es no poderse dar a entender. Querer algo y no poderse dar a entender. Se le dan ansia y se frustran. Claro, se frustran, se enojan. Se enojan, sí. Y más si está totalmente conservada la parte de comprensión. Entonces, imagínense ustedes lo que es estar queriendo que le acomoden la almohada porque les está picando y hacer señas y tratar de decirlo porque no sé de qué otra forma expresarlo y que el medio no me resuelva la situación. O querer, qué sé yo, vi pasar a una persona comiéndose un helado y querer un helado y hacer señas y quedar. O al contrario, poder hablar pero que la gente llegue a hablarme y primero también no le reconozco el rostro, no le comprendo lo que me está diciendo, lo siento que me está hablando en otro idioma. La incertidumbre, el miedo, el temor, el hecho de que muchas veces cuando hay un evento de estos, no solo se me afecta el lenguaje, se me afecta la parte motriz. Entonces, pasé de ser una persona independiente, una persona que iba, venía, hacía, tenía un rol social dentro de mi familia, grupo familiar y de trabajo, a cambiar totalmente la vida. Entonces, es un equipo de trabajo que debe trabajar muy coordinado para evitar precisamente ese sentimiento de ira, de frustración. Además, dependiendo de cómo esté la lesión en las áreas del cerebro, hay algo que se llama la habilidad emocional. Entonces, de un momento estoy bien, luego bajo, estoy bien, luego bajo. Entonces, inclusive hay que saber medir la dosis de ejercicio, cuánto tiempo he seguido de trabajo para no causar frustración, para no causar cansancio extremo y que más bien se me vaya el paciente para atrás. Entonces, es como sumamente de mucha observación hacia las reacciones de la persona que tengo al frente. porque a veces hasta eso se nos olvida que la persona que está acá es persona, no es simplemente paciente, es un ser humano que ya tenía una serie de vidas, tenía un proceso, una historia y de un momento a otro se le truncó ese proceso. Entonces, en la parte emocional se puede ver bastante afectada. Karen, en un primer momento, ¿quién determina que puede haber o que haya fascia? Generalmente, es el doctor. La persona llega con un proceso, un evento cerebrovascular, un traumatismo, etc. Entonces, lo primero que mandan es un tag, se ve dónde está la lesión, entonces hay una sospecha de que... También podría ser un cáncer, un tumor. Sí, claro, un tumor, un cáncer, un aneurisma, una embolia. Todo lo que me vaya a dañar el cerebro, dependiendo de las áreas que me afecte, puede generar un proceso afásico. Entonces, es donde se ve la lesión y se puede afirmar, sí va a presentarlo. ¿Qué nos corresponde a los terapeutas? Bueno, determinar qué áreas están más afectadas y determinar qué intervenciones terapéuticas serían las más apropiadas para este ser humano que tengo acá. Eso era lo que le iba a preguntar. Ya hablando propiamente de lo que es la terapia y el tratamiento, ¿qué nos podemos imaginar? Y allá en sus hogares, ¿qué se pueden imaginar los televidentes? ¿En qué consiste o qué es? Ok, depende de lo que esté presentando la persona, es solo que nosotros atacamos. Ok, si la persona está presentando procesos de anomia, ¿le ayudamos a que ese cerebro vuelva? ¿Perdón, que es anomia? Perdón, disculpen, es el hecho de no poder recordar cómo se llaman las cosas, por ejemplo. Lo que decíamos ahora, punta la lengua, sé cómo se llama, pero no lo logro. Entonces, a partir de eso, ¿está presentando esto mayormente este señor? No, vamos para ahí. Perdió su capacidad de escribir, perdió su capacidad de leer, vamos para ahí. Y le ayudamos a ese proceso. No recuerda los eventos de su familia, no porque tenga amnesia, sino porque los recuerdos están, lo que pasa es que no puedo llegar a ellos. Entonces, hacemos procesos de algo que se llama automatismos, que son esos conocimientos que tenemos muy, muy, muy adentro y que ni siquiera los pensamos. Por ejemplo, si a ustedes les pregunto, el himno nacional, y ustedes lo piensan, se quedan perdidos. Pero si yo le digo, bueno, cántelo, lo sueltan de un solo. Entonces, eso que es automatismo, empezamos a trabajar eso para que vaya recobrando las conexiones. Es como, está el edificio, lo que se me dañó fue la calle que me llevó al edificio. Entonces, volver a hacer ese trayecto para que la persona vuelva a tener un lenguaje lo más funcional que se pueda, tanto comprensivo como expresivo. ¿Qué pasa con la terapia? Tiene que ser muy dado en relación con la familia. ¿Por qué? Porque tiene que ser totalmente contextualizado. Si la persona era agricultor, entonces, mis materiales, que se les van a presentar al Señor, lo que yo quiero lograr con el Señor, va a tomar toda su vida anterior para poder ser significativo. Entonces, no puede ser cosas bajadas. Tener algo es decir, lo logramos con cositas que podemos bajar o podemos encontrar, pero todo tiene que ser contextualizado a lo que fue la persona. A mí me sucedió en Alajuela hace muchos años, hace como 15 años. Yo le decía, el Señor comprendía, expresaba palabritas aisladas, pero no me podía formular una oración. Entonces, yo le llevaba, era jardinero, o sea, toda una vida trabajo mucho en jardinería, algo sobre las hormigas rojas, pero yo no sé por qué a mí se me lo fue. Yo le decía que las hormigas rojas, que buscara primero la lámina de las hormigas rojas para hacer la oración. Y nada, y nada. Y la esposa se me quedaba viendo, y como el tercer intento yo dije, bueno, puede ser el material o puede ser que realmente todavía no estemos preparados por una oración tan larga. Disculpe, Karen. Yo, sí, dígame. Es que esas son popas, no hormigas rojas. Y yo, ah, las son popas. Y ya el Señor me agarra y, bueno, entonces, vamos a buscarlas. Cuénteme, ¿qué hace usted? Ya me enseñó lo del veneno, ya empezó a intentar decirme la palabra veneno. Me explico. Entonces, va de acuerdo a lo que fue su nivel de vida. Pues es que la familia tiene que ser uno con uno. Karen, vamos a ir a una nueva pausa y vamos a continuar conversando con este tema, pues que es un momento interesante y que sabemos que en sus hogares también están disfrutando. Por favor, quédense y pronto retornamos. Buenas, bienvenidos a Salud en Movimiento. Mi nombre es Juan Manuel Camacho, soy profesor de Educación Física y trabajo en la Unidad de Promoción de la Salud de la UCR. Nos encontramos en uno de los circuitos de la Universidad Costa Rica de Bellas Artes. Vamos a explicar a continuación cómo se utiliza uno de los ejercicios que sería el de esquí o oblicuos. En la máquina del esquí o los oblicuos tenemos que ver cómo entramos a la máquina. Entonces, primero nos agarramos de los laterales, después subimos una pierna y luego la otra. Así vamos a evitar una caída. El movimiento es un movimiento lateral donde estamos trabajando con los oblicuos y un poco la parte de la fascia lata que queda justo acá en este lado. El movimiento es natural de un lado a otro. Podemos hacer que el ejercicio se vuelva un poquito más fuerte, haciendo que el movimiento se mantenga por cinco segundos de un lado y cinco segundos del otro. Siempre tratando de tener la espalda lo más recta posible y la cabeza al frente. En este tipo de ejercicios también nos podemos agarrar en diferentes puntos. No importa si nos agarramos arriba, abajo, lo importante es que usted esté cómoda y que las plantas de los pies estén bien puestas en la máquina. Otro ejercicio que podemos hacer son los fondos, donde lo que tenemos que hacer es agarrar los laterales y subimos y bajamos. La cabeza al arriba, al frente y subimos y bajamos. Las piernas atrás están flexionadas. Muy bien. Y otro ejercicio que podemos hacer afuera de la máquina es una sentadilla donde nos agarramos lateral, bajamos, siempre la pierna en 90 grados, glúteos hacia atrás, cabeza al frente y recuerden la respiración. Para todos los ejercicios que hicimos podemos hacer tres series de 15 a 20 repeticiones. Recuerde que si usted está realizando actividad física y siente algún tipo de mareo o constancia excesivo, es mejor que haga una pausa. Si se siente mejor, puede continuar o mejor consulta al médico a ver cómo está su situación de salud. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor. El día de hoy conversando acerca de la fascia y para ello nos acompaña la señora Karen Villavicencio quien es terapeuta de lenguaje. Karen, del bloque anterior se me quedó a mí una duda muy importante. En este proceso de terapéutico ¿Participa solo terapia de lenguaje u otros profesionales? No, otros profesionales también. El ser humano es un ser integral. Entonces la terapia debe ser no multiprofesional sino interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo una persona que está paralizada tiene que haber un terapeuta físico. Si olvidó no solo el uso de sus manos sino ciertas funcionalidades un terapeuta ocupacional psicólogo de vez en cuando psiquiatra perdón el médico el terapeuta de lenguaje como tal es sumamente un equipo de trabajo bastante grande. ¿Y las sesiones son grupales o individuales? Depende. Yo he tenido la oportunidad la palabra preferida de los terapeutas depende. Decía mi profesora o dice mi profesora he tenido la oportunidad de trabajar con un terapeuta físico a la par. Entonces es un trabajo muy enriquecedor. Lo que sucede es que a nivel privado es más factible hacer ese tipo de a nivel público también pero dependiendo de códigos o dependiendo de la parte digamos burocrática cuesta un poco más. Pero también me refiero al usuario ¿el usuario existe solo a la terapia? No. Bueno en el caso mío ¿o puede haber otros usuarios como con sus similitudes en su diagnóstico? Ah ya le comprendo ya le comprendo generalmente a mi terapia asiste el paciente con su familia o con por lo menos un acompañante. Terapia grupal se puede hacer perfectamente cuando ya primero las partes involucradas estén de acuerdo porque estamos hablando no es lo que yo imponga es lo que usted esté de acuerdo y también hay que ver costo-beneficio si más bien la persona se va a inhibir entonces todo va a depender de si más bien lo que buscamos es que se vuelva a integrar al trabajo en grupo entonces sí se busca que vaya poco a poco aceptando la parte de trabajo grupal. Karen ¿y cuáles son los factores determinantes que uno dice esto es esencial y que son dependientes para una buena recuperación o para que el tratamiento sea eficaz? Ok primero que nada un buen diagnóstico terapéutico que no mandarme yo por las ramas o sea es esto está presentando esas características esto atacamos segundo constancia en el tratamiento no es terapia una vez cada semana o sea es terapia todos los días porque todos los días sucede tanto ya sea que de glúte piensa y habla o sea es terapia todos los días varias veces al día entonces por eso importa mucho la presencia y compromiso de la familia un terapeuta no puede estar todos los días en la casa de un paciente pero la familia sí entonces la familia aprende y comparte con uno y comparte el proceso terapéutico y sigue el rol el resto de la semana o hasta que llegue a la siguiente cita generalmente se recomienda ojalá mínimo dos veces por semana en un proceso de afasia en los primeros estadios ya luego se puede hacer una vez a la semana pero sí es importante este tipo de situaciones compromiso familiar constancia y saber llegar aceptadamente hacia lo que está presentando ahora bien se nos complica la situación cuando hay otras causas cuando hay otros factores que nos están provocando que el paciente se nos vaya para atrás por ejemplo que el paciente esté presentando epilepsia constantemente entonces se puede haber logrado ya algo y en un proceso de epileptico una crisis se echa para atrás se echa para atrás exactamente si hay un proceso depresivo entonces ahí ya se nos está complicando si hay sondas involucradas si estoy con una sonda nasogástrica o una sonda PEG ¿por qué? porque puede haber algún tipo de infección algún tipo de que me vaya a provocar un internamiento y se me atrase si hubo años atrás algún tipo de lesión cerebral que tal vez fue mínima pero que ya existía como un antecedente va a ser un poco más no digamos lerdo pero sí un poco más de trabajo ya el proceso terapéutico como tal Karen ya se nos fue el tiempo entonces nos queda muy poquito en este proceso quizás para las personas que nos están viendo que están cercanas al tema en este proceso de acompañar porque yo sé que la familia es importante recomendaciones cómo mantenerse involucrado hasta dónde qué recomendaciones hacia esas personas y eventualmente porque nos vayamos a enfrentar a un ser querido con el tema o incluso hasta uno mismo frente a un accidente importante dentro de lo que me ha dejado los añitos que yo he trabajado en esto la familia se involucra en la búsqueda de algo que se llama comunicación total me valgo de palabra gestos dibujos señalamientos para lograr tanto que usted me comprenda como yo comprenderlo a usted tenemos que quitarnos de acá que comunicación que es solo que yo puedo hacer esto que estoy haciendo en este momento la comunicación es todo entonces aprender a leer y que me aprendan a leer a mí cómo estar en este contacto con el ser humano que tengo al frente segundo importante seguir las indicaciones a veces es mucha la información que hay ahora en el mundo informático hay información de información pero a veces la familia en su desesperación o en su angustia por querer hacer algo más bien está interferiendo digamos en el proceso de seguir las recomendaciones del terapeuta a cargo ya sea a nivel de lenguaje físico o ocupacional hay que seguir esas recomendaciones ser aliado de uno buscar a veces uno les pide bueno busquemos fotos viejas busquemos si tienen videos de situaciones familiares y uno uno no puede acceder a eso tan fácilmente como ellos que son propios de la familia entonces estar en una disposición de colaborar en ese aspecto hacer los ejercicios no aislar lamentablemente por más amor y en el proceso de lo que uno lo comprende y lo acepta y trata de encauzar ese duelo de la familia a veces se comete el gran error de aislar al ser humano que está pasando este proceso entonces más bien eso va a bajarme más a la persona entonces tener ese consciente de que a pesar de es todavía la persona que conoció a mí me dolió mucho una vez un conocido que dijo es que ya no es mi madre y yo no si es su madre lo que pasa es que hay que buscar cómo pueda volver a expresar lo que sabe porque ya no ni siquiera la visitaba entonces la señora sufría porque su hijo no la visitaba entonces tuvimos que hacer como un café y yo con la esposa del señor venga conversemos una encerrona para que cayeran exactamente Karen muchísimas gracias de verdad que estamos muy agradecidos con todo gusto fue un programa muy provechoso esperamos que nuestros hogares también lo hayan aprovechado muchas gracias ojalá que las personas que se dan eso falta información tal vez pero que hay una opción terapéutica que buscar ojalá puedan accesar a ellas muchas gracias con todo gusto llegamos una vez más al final del capítulo de hoy de vivir mejor muchas gracias por acompañarnos recuerde que si desea hacernos llegar algún tipo de sugerencia o comentario lo puede hacer al teléfono 25 11 69 59 o a través de nuestro facebook vivir mejor canal UCR hasta pronto un saludo un saludo